Para asegurar la estabilidad del núcleo atómico tienen que estar los neutrones generando otra interacción que se llaman las interacciones fuertes para que el núcleo se mantenga cohesionado. Estas dos están unificadas, de modo que en realidad uno puede decir que en la naturaleza hay tres interacciones. A veces, en los cursos de física uno, en los cursos elementales como el nuestro, uno dice, ¿por qué? Si hay tantas, la normal, el peso, la tensión, la fuerza de colisión, ¿cómo ahora me vienen con que hay solo cuatro? Y sí, porque miren, las interacciones gravitatorias son lo que está asociado al peso. Todas las fuerzas estilo tensión y normal son fuerzas eléctricas. La tensión es la fuerza que se opone a que yo desarme la cuerda. ¿Qué quiere decir desarmar la cuerda? Desarmar la cuerda quiere decir destruir su estructura molecular. Y esa estructura molecular está enganchada con fuerzas eléctricas. No son más que eso, fuerzas eléctricas. Cuando yo le doy una patada a la pared y no penetro la pared, no entra a mi pie, es porque la estructura molecular de la pared hace fuerzas que impiden que esos átomos y moléculas se separen. No así era el caso de los líquidos. Entonces, esas fuerzas, la normal, la tensión, son todas fuerzas eléctricas. De estas uno está un poco lejos, porque yo no trabajo en radioactividad y ustedes tampoco, y de estas más. Pero en realidad son solo cuatro. Y, como le gusta decir a la física, para todo el universo. Porque las leyes de la física son válidas no solo aquí, sino también en Saturno y en Andrómeda. Entonces, el hecho que todas las fuerzas del universo se puedan catalogar o describir en cuatro interacciones fundamentales, pone a mis colegas, los entusiasma muchísimo y hay fuertísimos intentos.